¡Suscríbete al canal! Mi vida era patinar, solamente patinaba y más nada. Bueno, en un momento de cosas de la vida, llega mi hija, tengo una hija, necesito buscar un trabajo, necesito dinero. Y bueno, en la plaza donde yo patinaba, llegaban los malabaristas a entrenar. Yo me dice, sí, vente con nosotros. Yo subía con tres pelotas y ya algo básico. Y bueno, mi primer escenario fue en los semáforos. Ahora tengo 12 años de carrera artística, que son los 12 años que tiene mi hija. Cuando tú trabajas con amor, que estás haciendo algo que amas y lo estás haciendo por alguien que amas, no se convierte en un trabajo, sino parte de tu vida. Acá en Sagre estoy feliz. Y conocí la nieve acá. Un día tomé mi bicicleta y fui al supermercado. ¡Wow! ¡Nieve, nieve, nieve! Y una amiga me dice, si quieres ver más nieve, tienes que ir a Sieme. ¡Wow! ¿Qué? No sabía esto. Y la montaña está cerca a 20 minutos. Bueno, la parte triste en mí ahora acá en Croacia, lo más difícil es no poder estar con mi familia. Vivía 24 horas con mi hija. Y, ¿sabes? De repente, sin ella. Pero bueno, ya aprendí cómo aceptar que este es mi estilo de vida y luchar por mis sueños y que en un futuro poderla traer para acá y que esté conmigo acá. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wait, wait, wait, wait! ¡Wait! ¡Wait! ¡Tatastrofa! ¡Hey! ¡When I'm right here, everybody's crazy! ¡Mor Emergency! ¡No need to feel the energy! ¡Everybody! ¡Wah! ¡Wait, wait, 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 wait! ¿Estás equivocada, una vez? Se dice, una vez, tres, dos, uno, uno, dos, tres... Hello, good evening. ¿Estás relacionado con los mías? Oh, sí, 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 sí. No, no, solo el áudio. No, energía. Energía, sí. De nada, necesito sentir energía. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Popino. ¿Cómo? Popinio. Popinio. ¿Es un nombre real? Sí, soy real, soy real. Me también. ¿Para la primera vez en Croacia? Sí, viví en Croacia un año atrás. ¡Oh, bien! Bienvenido. Bienvenido y disfruta. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Vale? 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 Porque, usually, I work in the big circle. And in the big circle, I am professional balancer. ¡Oh! When I say professional balancer, everybody say, ¡Oh! Okay. ¡Dobro! ¡Dobro! Okay. Attention. Let's go. ¡Profesional balancer! ¡Oh! Amazing. I like this party. mi favorito. Ok, ok. Sorry. Ah, sorry. Everything in the city because I have beautiful, beautiful assistant. But tonight we don't have beautiful assistant but... No problem. Ya son profesional. Hey. Ah, yes, yes. Sorry. You. Ruka, like this. Ruka. Don't move, don't move. People! I need, please, one volunteer. Wow! She's amazing. Come with me, please. Big, big applause. Wow. I like a volunteer like that. Welcome to the stage. Your name? Edina. Edina. Edina, attention because in Latin America, in Venezuela, your name is not Edina. Your name is Juana. 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 Your name? Juana. Blue and blue for Juana! Juana is so smart. Juana, where are you from? I'm from Slovenia. Slovenia? Welcome to Croatia! Wow! Okay. Juana. In the circus, you every time position like this. Like this. And smart. Juana, when you listen to this music, just follow me. It's easy, okay? Attention. I'm moving. Position Juana. Music, please. Juana, follow me. Come on. Shake it. Everybody. Come on. 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 Give me more. Give me more. Pleasure. Esto. Big applause for Juana. She's amazing. Okay. Juana, please. Your position is here. Here, please. Yeah, look at the people. Amazing Juana. Wait Juana. Okay. Juana. I am here. Professional Balancer. Oh! Amazing. You are the best. I know. Juana. Balancer, you every time dance. It's my people crazy. Okay. Okay. We are ready. Attention, everybody. Someone was coaching. Juana, wait. Juana. Rula. And everybody say. Oh! Catastrofa. In this bar, everybody say, Jedan Batri. Uno. One. 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 And everybody say. Yeah. One. Three. Three. Okay. Juana. Wait, 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 wait. Wait, wait, wait. Attention, attention, attention. Juana. Is this okay? Just ask. And everybody say. Attention, everybody. Uno. Dos. Juana. Fleshy. Everybody. Juana fleshy, please. Juana. Boco me. Boco me. Okay. Attention, everybody. More difficult. Juana fleshy. Okay. Attention, everybody. More difficult. Juana. Agenda. Juana. Wanda. Juana. Gruppe. Rance. Yup. Agenda. 瞳담. Okay, wait. Juana. Okay, alright, ¡Gracias! 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 la verdad ¡ FLOR! YA OOOOH ¡Bravo! ¡ thanks Juana! give me more ... more ... mehr 800 Orange Wow, bueno, come here, please Yeah, take a hit, don't move Look at the people, look at the people Play this and don't move, relax Ladies and gentlemen, this is my big final Is this okay, this big final? Everybody crazy ¿No es la mejora de la gente? 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 Okay, attention ladies and gentlemen Because for this big final I have relaxed music for you And also for me Relaxed music, please Come here, please Here Professional face Look at the people, professional face Buena, look at the people Okay, attention everybody Buena, don't move, relax Concentrido Ay Juana Don't move, Juan, solo Don't move Atención everybody Hey, 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 hey I go Okay, Juana, don't move Okay, Juana, wait, wait, don't move I just tried, Juana, I just tried Wait, Juana Wait, Juana Wait, Juana, don't move Wait, Juana, don't move Can you be here? Bye, Juana, don't move Remember if you're allowed to serve I don't like her I need to team I lost the people I won ano I buttons Half a bit 6000 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!